Docenas de profesores de San Francisco de Macorís denunciaron una estafa por parte de una compañía que debía construirles apartamentos, basados en un acuerdo que no se ha cumplido, por lo que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró actuarán ante la justicia. Estos maestros, diríamos estafados, son merecedores de recibir también su dinero, más los beneficios que durante estos años le han generado al señor Espino. No solamente esos maestros que le entregaron dinero al señor Espino están perjudicados directamente, sino que detrás de ellos hay 113 maestros que no han podido construir tampoco. Los profesores más de una veintena comprometieron sus ahorros, préstamos y solidez financiera para adquirir los apartamentos, que fueron traspasados a terceros como garantía por la compañía, que a pesar de los esfuerzos, según los maestros, no ha dado la cara. Desde hace varios años, hablando, haciendo actividades, comunicándonos con esta compañía, le hace promesas a estos adquirientes y aún las mismas no las han cumplido. Se espera que en los próximos días el proceso sea ventilado en la justicia. En la provincia de Duarte, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!